Muy bien, Alejandro. No, a propósito de lo que decían los compañeros abogados... Oh, quería decir algo ya. No, no. A propósito de lo que decían los compañeros abogados acerca de este y otros temas vinculados siempre al funcionamiento, naturalmente que los expertos, los técnicos en la materia, tienen una mirada que de alguna manera le exige un expertise que la mayoría de la población no tiene. Sobre estos temas yo siempre me paro en el punto primero, principal, y sobre el cual no hay que ceder nunca en ninguna circunstancia, bajo ningún precepto, y es que los sistemas en los estados democráticos, en las repúblicas liberales, lo que tienen que ser es garantistas. Garantía. La garantía es el valor máximo que un sistema de derecho, que un Estado de derecho debe exigirle a un sistema judicial. Si en alguna circunstancia, desde alguna perspectiva, la garantía se ve disminuida, es ya una mala noticia. No quiero entrar en... Pero las garantías no solo para los reos, para los que cometieron delitos, sino para todos los ciudadanos. Me imagino que vas por esa línea, ¿no? O sea, cuando hablamos de lo fiscal, del derecho penal y de todo eso. Garantías para todos. Cualquier reo tiene que estar siempre sometido a un proceso de absoluta garantía. Sí, señor. ¿Es tan claro que los abogados se supone que lo estudian? Yo espero que las víctimas de los reos también tengan esas garantías. Pero eso es una falsa oposición. No es tan falsa. Es una falsa oposición. En el Uruguay que vivimos, Alejandro... No, la garantía, la garantía. Ya perdimos la garantía. Vos tenés edad como para acordarte cuando el Uruguay no tuvo garantía. No me hagas acordado de la edad. Es lo que yo te pido. Entonces, me parece que relativizar la importancia de la garantía ante el proceso judicial es un juego... Es un juego peligroso. Sí, yo creo que el Uruguay además se ha pasado hablando de garantías y mucho y muy poco de obligaciones. Pero bueno, es parte de una discusión que vamos a tener eternamente. No, y tengo acordado de las garantías también y los derechos de las víctimas. Y los derechos de las víctimas que me parece que también habría que... Cuando hablamos de un poder judicial que hoy está trabajando a cuarto máquina, mientras los otros poderes ya están trabajando y funcionando, tenemos un problema que va más allá del derecho penal. Decíamos recién con los compañeros que lo vinculamos y lo circunscribimos al derecho penal porque tuvimos un entrevistado que era de la asociación de fiscales. Pero todos los problemas que vamos a tener con el tema alquileres sin pagos, con el tema cheques sin fondo, con los temas de familia, con los problemas de familia que van a aparecer. O sea, el derecho está siendo sometido a una prueba muy fuerte si el poder judicial no toma un camino de cierta nueva normalidad. Y para eso, una cosa que, digo, para mí es una inquietud que tengo desde hace mucho tiempo, que yo creo que el derecho uruguayo debería intensificar sus acciones en pos de la mediación, de la conciliación, de ese tipo de instrumentos que permitiría que muchas causas no llegaran a un trámite judicial y que todo se pudiera... No hablas de juicios abreviados. Bueno, pero eso es el juicio abreviado en materia penal. Pero yo creo que en materia civil comercial, creo que en este momento especial, en estos próximos cuatro meses, la mediación y conciliación de Uruguay debería tener otro estatuto. Virginia. Coincido totalmente con lo que dice Pupo. Me parece que hay muchos temas que ahora, un poco de la mano con lo que decía el fiscal, se viene un aluvión de situaciones por los que quedaron truncos, de alguna manera, o suspendidos durante un montón de tiempo, y por situaciones que se han generado en este tiempo, acrecentadas con la pandemia, que van a significar seguramente nuevos reclamos, desde créditos, como mencionaba, también toda la situación laboral. O sea, todos los empleados despedidos, muchos de ellos seguramente tendrán sus reclamos. Así que me parece que era momento, sí, sin dudas, ya de reiniciar la actividad judicial, porque los derechos me parece que no pueden ser postergados y hacen a las necesidades, también a veces necesidades básicas y fundamentales, de los justiciables, digamos. Y por otro lado, esto me parece que se vive, desde quienes trabajamos en el sistema judicial, de alguna manera, con mucha expectativa, pero también con incertidumbre y a veces con algunas dudas de cómo va a funcionar todo. El sistema de agenda es totalmente nuevo, y a veces generan cuestionamientos como, por ejemplo, bueno, si yo tengo que ir a 10 juzgados en un edificio y tengo que sacar 10 horas distintas, capaz que circulo más, incluso en la calle, porque me tocan ir 6, 7 días diferentes. Entonces, todo eso va a ser como todo, es algo totalmente nuevo y va a empezar a funcionar, y tendremos que ir testeándolo, controlándolo, y viendo a ver qué modificaciones se pueden hacer. En España habilitaron que las audiencias se hacen con una mampara, seguramente debe estar en el análisis de protocolo, para evitar, pero se sigue manejando la inmediatez, es decir, audiencias presenciales, hay que ver, los testigos no entran, entran solamente las partes con sus abogados. Sí, bueno, viste que el fiscal incluso dijo que habrá que analizar, a veces la presencialidad es clave, en otros puede no hacerlo tanto. Claro. Bueno, muchas gracias, como siempre, especialmente a ustedes por estar del otro lado. El reencuentro será mañana, con más temas que tienen que ver con esta realidad que estamos viviendo en el Uruguay y en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!